Grifols, que ha sido el valor más sacudido seguramente de la bolsa española con esta historia del informe bajista de Gotham City Research. Y bueno, ahí sigue, ¿no? Con mucha volatilidad, por cierto. Con mucha volatilidad. Yo creo que el valor sigue, yo diría, peligroso, entre comillas, por su volatilidad, no por la compañía, ¿no? Al final, bueno, pues si es verdad que ha perdido en enero, pues prácticamente un 34% de la cotización. Yo creo que hay muchas dudas, hay muchas dudas de la documentación que ha recibido la CNMV, no se ha extraído nada que pueda preocupar hoy por hoy al inversor. De su actuación en Estados Unidos en cuanto a demandar a este fondo, bueno, pues yo creo que hace bien en hacerlo, ¿no? Pero tampoco le aporta nada excesivamente positivo, porque lo que va a hacer es pues estar más tiempo, digamos, en el...